Tengo aquí al lado, porque como ya ven que estoy loca y se me va la onda, entonces para tener una guía, mis amores. Confesiones de madame, mis amores. Transactualidad, transgénero, transnacional. Yo en ese momento era una chamaquía imberbe de 10, 11 años y en la escuela me llevaron una publicación de selecciones Reader Digest. ¿Lo dije bien? Y eran mis hermanas que ya estaban en el gallery. La pura verdad, sí somos homosexuales. Aquellos tiempos de Acapulco, todas, todas putearon, hasta yo puteaba. El gallery fue un lugar muy importante porque fue el primer lugar internacional en Acapulco de Female Impersonators. De hecho, otra vez, Timana, la verdad. Llego y entro y hagan de cuenta que entré a Disneylandia, mis amores, a los 15 años. Estaba yo preciosa, pero como ganaba yo dinero, ya era mi primer trabajo de senta en Sexy Jeans, entonces podía irme a Acapulco cada, cada festividad o cada que se pudiera. Y claro que iba al gallery y me hice fan absoluta. Imagínate, mis amores, los 80, Luis Miguelias, cuando calienta el sal, ahí en la playa, divina, ya sabes, yo moviendo a las machitas en video, ya sabes, y a la otra pobre, o sea, hello, no la dejaban entrar al baby, mi amor. Por vestida, por travestida, transexualismo, transexualidad, transportista, transgénero, transnacional. Pero no la dejaban entrar, pero al otro sí la dejaban entrar, la dejaban entrar. Yo creo que le gustaba el dueño, ya sabes, retorcimientos, vestidas, hombres, vestidos de mujer, travesti, show, no puede ser. Cada que iba el show era nuevo, la producción era nueva, mis comadres eran nuevas, pero el detrás de cámaras, que eran los dueños, o sea, estaba completamente polarizado. Yo de eso no tenía idea de nada, mis amores, porque yo iba como público con miras, que en algún momento sería yo la estrella del gallery. ¿Qué dicen? Yo no sé, y a mí me vale, madre, la vida de la gente, dicen que es hombre. Ya en el 84, 83, 84, que ya oficialmente me vestía y ya daba showcito, mis amores, de departamento, hasta que brinqué a un lugar que se llamaba Flamingos en Planet Bandla, en una avenida preciosa. Imagínense yo entre Marcela Rubiales, Lupitas D'Alessio y Yuris, yo, de Nina Hagen, así. Hasta me anunciaban la única mujer que ha besado al día. Hacía yo show de Nina Hagen, de Madonna, de todas las gruesas, de Annie Lennox y de puras, este, las más fashionetas. Tengo una amiguita que hacía Lila Dene. No me beses, por favor, no me tientes. Resulta que hacía, un poco, no muy agraciada, pero muy talentosa mi hermana, muy talentosa. Un poquito feita mi hermana, entonces se ponía sus plumas así, para parecer un pavo real. Y parecía un poquito, pero dáctilo mi hermana, con todo respeto, diría la amarga la Francisca. Y fue a concursar en un concurso que se llamaba Valores Juveniles del Travesti. Y resulta que les hablo de mí, de mi talento. ¿Será mi cara, que es tan hermosa? Y entonces yo le daba el avión, porque además de vestirme de mujer, me ponía borracha los jueves. Y me echaba al taxista o a quien se me atravesara. Llegó a hacer pinos a Capurgo. Por hacerse la fresita, hija de familia, siempre le veían la cara de pendeja. No quería putear, no quería putear. Yo le dije, vas a salvar el pillejo y tu economía. ¿Qué necesidad? Que andes con ropa de marca en los camiones. ¡Ustedes pendeja, hombre! Pues resulta que voy y gano. Me lleva al concurso ya obligada casi de las greñas. Yo con mi mallita Madonna. Resulta que llego mis amores y gano. El concurso era domingo. Y ese mismo domingo tenía que concursar a la final. Final que el premio era un viaje a Capurco. Tres días, dos noches en el Hotel Ritz. Comidas incluidas, pagado y en avión. Ese fue domingo y al siguiente domingo era la final. Pero ¿qué creen? El jueves, damas y caballeros que me estén viendo. El jueves 19 de septiembre de 1985, un sismo de 7.5 en la escala de Richter. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. No, 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 no quiero verás. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Como de que ya se me acabó el tiempo, mi amor. Si apenas estoy, bueno, vamos a, sí vamos a dar programa la semana que viene, ¿verdad? A la misma hora, mis amores. Transactualidad, tranquilo, transnacional.